Con el burgo maestre de Pichari, Adolfo Yucra, quien ha denunciado que la directora regional de educación fue autoritaria al decidir unilateralmente cuál va a ser la sede de la UGEL en esa jurisdicción. ¡Hola, el miedo se robó! ¡Aquí, hola, el miedo se robó! Aquí presente, haciendo un reclamo. Yo como autoridad que he sido elegido por el pueblo, es mi deber, es mi trabajo de acompañarles en los reclamos que ellos hacen sus necesidades. Y por esa razón nosotros estamos aquí presentes, básicamente. Tenemos varias agendas, pero lo principal es el tema de la creación de la UGEL. La UGEL que se ha creado, no tanto para Pichari, Quimbir y Villavirgen, ha sido a sus espaldas. No se ha creado consultando a las bases. En este sentido, las normas del Ministerio de Educación dicen claramente, no, las partes involucradas, no, en este caso, Quimbir y Pichari y Villavirgen, tienen que ser consultadas. En este caso, sobre la creación, en ningún momento Quimbir y las autoridades, tanto Villavirgen, no han sido consultadas. No, más bien han creado a las espaldas, no, y direccionando, y por esa razón lo han ubicado la sede en Pichari. Yo le puedo demostrar acá en el mapa, para que muchas veces cuando se habla de nombre, muchas veces no podemos ver, a ver si podemos enfocarlo acá. Este es el distrito de Pichari, que está a un extremo prácticamente. La UGEL se ha creado para todos estos tres distritos, tanto para Pichari, para Quimbir y para Villavirgen, que está acá a un extremo. No, el ingreso, el ingreso de Cusco es por acá. Llega acá a Quimbir y por acá se entra hacia Pichari. Acá se ha creado la sede, pueden ver, y está acá el distrito de Quimbir. El nuevo distrito que se ha creado es el Villa Quintiarina, que hace poco en octubre han dado su resolución. Y el otro distrito involucrado es Villavirgen. Pero fíjense, acá han creado la UGEL, a la fuerza, sin consultar, no a las autoridades de Quimbir, tanto ni de Villavirgen. Entonces, geográficamente, ¿dónde podría ser? Por esa razón, nosotros hemos exigido que haya una mesa técnica de las partes involucradas, ¿no? Mesa técnica donde nosotros nos hubiéramos sentado a los tres distritos, ¿no? Y ahí llegara a un acuerdo, a un consenso. Y que viendo, no solamente políticamente, sino viendo dónde realmente debe ser la sede. ¿Para qué? Para que beneficie a la población, a los profesores. ¿Cuál era su opinión? ¿Cuál era su opinión? ¿A los demás distritos, o en especial a su distrito? Mire, el trasladarse desde un extremo a otro extremo, ya prácticamente afecta a los doncillos, ¿no? De los docentes, los padres de familia. Porque hacer su trámite, desde Villavirgen, que está a tres horas, tienen que viajar hasta Pichari. Como ya lo estoy demostrando. Nosotros... ¿Qué quiere el medio de Quimbir? No, nosotros exigimos y hemos exigido a los señores consejeros que haya una mesa técnica. El que tiene que resolver este problema es una mesa técnica, ¿no? Propuesta por Quimbiri, propuesta por Pichari, propuesta por Villavirgen. Pero no se ha dado. Nosotros hemos exigido que haya una mesa técnica. Nosotros como autoridades tal vez no podemos decir que sea en Quimbiri. No, vamos a ser respetuosos de esa mesa técnica. ¡Gracias!